Amada familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias a Dios seguimos estudiando el libro de Oseas. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo número 9 y pues por lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Nos damos cuenta de la gran paciencia de Dios, de su gran amor. Aproximadamente son 200 años desde que se dividió el reino y inició este Jeroboán primero con la construcción de estos ídolos, ¿verdad? Estos dos becerros de oro y que fue el inicio de una gran decadencia de la nación de Israel. Pero vez tras vez hemos visto cómo Dios les viene hablando pero ellos no han querido hacer caso, entonces ya viene el castigo, prácticamente ya lo tienen encima y aún así Dios todavía los está llamando al arrepentimiento. Hoy vamos a aprender cómo nuestro Dios nos habla todo el tiempo porque su deseo es que le busquemos, que le amemos, que vivamos bien realmente, que nuestra vida de frutos, pero frutos que sean de paz, de gozo, de felicidad aún, pero que esos frutos y que esa paz provenga de Él para que nosotros glorifiquemos siempre su nombre. Acompáñame a orar familia. Amado Dios, nos ponemos en tus manos Padre. Hoy estamos atentos a tu palabra, estamos listos. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y si por algunas razones, Señor, todavía hemos hecho oídos sordos a enseñanzas de tu palabra, a exhortaciones de nuestros líderes, aún de nuestros padres en la casa, de algún amigo, de algún hermano en Cristo que nos está hablando tu palabra porque tú lo has estado usando, Señor, pero hemos resistido. Señor, ayúdanos a no continuar así, Señor, sino a ser sensibles y a ser humildes y reconocer que te necesitamos, Padre. Que esta palabra hoy marque nuestra vida y que sea de impacto a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por título le estoy poniendo a este estudio o a esta enseñanza, el final de la buena vida. Hay dos tipos de personas en el cristianismo. Hay personas que anhelan la bendición de Dios. Bueno, todos anhelamos la bendición de Dios más bien. Todos deseamos que nos vaya bien. Eso es una realidad. Todos deseamos gozar de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de tener una solvencia económica que nos ayude a cubrir todas nuestras necesidades. Y en ese deseo, en ese anhelo, es por eso que como seres humanos, como individuos nos capacitamos, nos preparamos, nos esforzamos para disfrutar de todo esto, pero también a su vez para que podamos bendecir a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres o a las personas que están a nuestro alrededor. A veces eso es nuestro deseo inicial. Pero volviendo al punto de que hay dos tipos de personas, hay personas, hay personas que cuando obtienen esta bendición, esta misma bendición los empieza a apartar del dador de la bendición que es Dios. Y ellos empiezan poco a poco a irse dejando fascinar por las cosas del mundo. Y hay otras personas que a pesar, sin embargo, al obtener las bendiciones de Dios como un buen trabajo, una buena economía, ya tienen su casa, ya tienen su primer auto, les empieza a ir muy bien. Ellos reconocen que ha sido gracias a Dios y eso los hace todavía aún más acercarse a Él y mantenerse fieles. Y lo que Dios les ha dado, también se lo dan a Dios. Le bendicen su obra. En esta ocasión vamos a hablar del primer caso, de los que cuando obtienen las bendiciones de Dios, cuando obtienen sus regalos, se alejan de Él. Esto es lo que le estaba pasando a la nación de Israel. En el capítulo 9, en el versículo 1, dice así, No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo. Como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Probablemente aquí el profeta Oseas está dando como una predicación o está declarando la palabra de Dios al pueblo en alguna de estas fiestas. Fiestas como la de los tabernáculos, fiestas como la de la Pascua, donde estos hombres, hablando de la nación de Israel, hemos aprendido que ellos vivían una religiosidad, verdad, todo era superficial. Su relación con Dios era superficial. Ellos amaban las celebraciones, practicaban las celebraciones porque al mismo tiempo no solamente adoraban a Dios, sino también estaban celebrándole a otros ídolos. Pero en este caso, estaban haciendo esta mezcla y prácticamente, por lo que aquí dice el versículo, ellos están agradecidos, pero con sus ídolos. Están contentos porque hubo una buena cosecha, porque hay abundancia, porque les ha ido muy bien. Pero esta buena vida tiene un final. Y me refiero a esta buena vida que es, entre comillas, buena, porque a fin de cuentas no es el deseo de Dios que tú le atribuyas estas bendiciones a tus esfuerzos, a tu capacidad o a veces a otros ídolos. Porque aún en el cristianismo, cuando ya te alejas del Señor, corres el riesgo y es casi probable que vuelvas a levantar un altar a algún ídolo físico. Cuando estos hombres, la nación de Israel, obtenían o experimentaban esta bendición de tener grandes cosechas, decían, es gracias a Baal, que es el Dios de la fertilidad, porque Él ha hecho que nuestras tierras den fruto, que sean fértiles y que nos vaya bien. Y por eso es que estaban bien contentos celebrando y pues sus celebraciones eran todo una fornicación, como bien describe aquí el profeta. No solamente espiritual, sino también físicamente. Y por eso es que Oseas les está diciendo, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo. ¿Por qué? Porque a veces las personas, cuando desobedecen a Dios y continúan experimentando una buena vida, una vida próspera, una vida que aparentemente todo va bien, ellos pueden pensar o pueden creer que qué tiene de malo. Si estuvieran mal, no les iría tan bien, ¿verdad? Ellos asocian que el hecho de que les está yendo bien es porque están bien delante de Dios. Si les está yendo bien en sus negocios, si no tienen problemas o si tienen la capacidad de disfrutar de todo aquello que Dios les ha dado, es porque están bien delante de Dios. Aunque no te congregues, aunque a veces andes fallándole a tu esposa o a tu esposo, aunque andes en malos pasos, tal vez el dinero que tú has obtenido es a base de hacer sobornos o de robar. Pero si estuviera mal, o aunque sabes que está mal, pero dices, pero pues Dios no me va a castigar porque todo es felicidad, no te alegres. Aquí, o sea, se está diciendo, todo va a tener su pago, vas a tener tu retribución. Esto no se va a quedar así. Y si Dios no ha traído juicio o castigo a tu vida, aún es porque te está dando la oportunidad que reacciones, que te arrepientas. Dice, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, porque ellos le estaban atribuyendo esta bendición o esta prosperidad aparente a sus falsos dioses. Ellos decían, ellos son los efectivos. Eso es lo peor que podemos hacer. Y por eso es que nos apartamos del Señor, porque estamos hablando de un pueblo que conoce la ley de Dios, que conoce lo que conocía Dios. ¿Por qué? Porque dices, ya di un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. El caso es que ya no estoy siguiendo el camino, pero no me está pasando nada. Todo está bien. Y como no te pasa nada, sigues avanzándote más, te sigues alejando más, cada vez más, porque, entre comillas, no te está pasando nada. Lo que está sucediendo es que Dios te está dando la oportunidad de que regreses. Pero si no reaccionas y si no obedeces a la buena, entonces tiene que venir un castigo. Dice en el versículo 2, La era y el agar no los mantendrán y les fallará el mosto. No los mantendrá y les fallará el mosto. No van a tener, en otras palabras, ya para comer. Ahorita sí están, dice qué, disfrutando la buena vida, como te dice el mundo. Pues tú vívela, o sea, disfruta. Solamente tenemos una vida, solamente tenemos la oportunidad de disfrutar. Tú bebe, tú come, tú dale rienda suelta a la hilacha, pero gózate. Pero no en el Señor, sino gózate en tus prácticas pecaminosas, tomando, yéndote con mujeres. En el caso de los hombres, las mujeres también empiezan, ya es muy común, desafortunadamente en la actualidad ya casi está el parejo que el hombre en cuanto al adulterio. Entonces, ¿qué dicen? Hay que disfrutar la vida, ¿no? Porque me voy a morir y nada me voy a llevar. Aguas, porque te vas a morir y sí te vas a llevar, pero una gran sorpresa que tu vida va a estar por la eternidad en el infierno. Y eso es de lo que Dios te quiere salvar. No seamos ciegos, no seamos ingenuos, como ya también hemos aprendido. Dios nos está hablando de una y mil formas para que reaccionemos. Versículo 3 Dice que ¿Por qué no van a quedar en la tierra de Jehová? ¿De quién es la tierra de Jehová? Es como si el, al que alguien, alguna familia, le renta una casa, que llegue el dueño de la casa porque no has pagado renta durante varios meses, y te saque. Llega con los policías, llegue con la mudanza, y te saque en la madrugada a ti con toda tu familia y con todas tus pertenencias. ¿Por qué? Porque la casa no es tuya, tiene un dueño, no te pertenece. ¿Y qué vas a hacer a esa hora, en esas circunstancias? Andar como un vagabundo. Y esto es lo que le iba a suceder a Israel, porque no quería reaccionar. No quería doblegar su corazón a Dios. No quería reconocer que le estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra es de Jehová. La casa que tú posees, hermano, hermana, no es tuya. Aunque tú digas, no, pues yo ya trabajé tantos años, y a base de ahorrar tanto dinero y tanto esfuerzo, es que ya me compré mi casa. Pues te la compraste con el dinero que tal vez te ganaste, pero la salud, el trabajo, las fuerzas, Dios te las puso. Dios te las dio. Y entonces la casa es de Dios. Tu carro es de Dios. Tu vida misma es de Dios. El trabajo que tú ahorita tienes es de Dios. Sea que ganes un salario mínimo, sea que tengas un buen sueldo, Dios te lo dio. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y el día que Él quiera, te lo puede quitar si no reaccionas. A veces te tiene que sacudir un poco para que despiertes. A veces nos preguntamos, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero si tu vida es de continuo el mal, es porque necesitas reaccionar, observar que estás fallándole a Dios y arrepentirte. Dice que, sino que volverán, sino que volverá Efraín a Egipto. Y nosotros sabemos que Egipto representa la esclavitud, el cautiverio, el pecado, el mundo. Y Asiria, donde comerán vianda inmunda. El pueblo de Israel, por los mandamientos, los estatutos que Dios les había dado y su alimentación, era muy distinta a la de los demás pueblos, a la de los demás países. Ellos no comían lo que comen todos los demás, porque la finalidad, dentro de todas estas restricciones que Dios le dio al pueblo de Israel, era que fuera un pueblo diferente. Pero también lo hacía para preservar su salud. Entonces, aquí ellos ya iban a empezar a comer cosas que nunca habían comido y que sabían que era inmundo, que era prohibido por Dios, pero no les iba a quedar de otra. Y eso les iba a llevar a recordar que cuando tenían todo, que cuando tenían la oportunidad de escoger qué comer, no reconocían que era de parte de Dios esa bendición. Y también nos puede suceder a nosotros. A veces nos quejamos y a pesar de que tenemos la bendición de tener que llevarnos algo a la boca. No vaya a ser que a veces queriendo despilfarrar o queriendo tener una vida desenfrenada en rebeldía al Señor, nos suceda como el hijo pródigo. Que malgastas todo, que haces mal uso de las bendiciones que Dios te ha dado y cuando ya te quedas en cero, hasta deseas lo que es el alimento para los cerdos. En este caso, la nación de Israel, se les iba a acabar la fiesta, se les iba a acabar la buena vida. Iban a darse cuenta que tan equivocados estaban, que desperdiciaron todo ese tiempo dándole gracias a sus ídolos, dependiendo de otras personas o de otras naciones y no reconociendo que era Dios el que les estaba dando todo y que Dios era el que los estaba protegiendo. Dios es el que nos da todo, familia. Todo. Todo. No importa si tus zapatitos cuestan 100, 200 pesos o cuestan más de 2,000 pesos, es Dios el que te los está dando. No importa si en tu casa solamente tienes para comer una sopita o frijolitos o tienes para disfrutar un buen pedazo, un buen corte de carne, dale gracias a Dios. No te des gracias a ti mismo. No digas, es que soy yo porque gano muy bien y porque soy tan inteligente que por eso obtuve este gran puesto. No, es gracias a Dios. Acuérdate todo el tiempo que lo que tenemos es gracias a Dios. No vaya a ser que un día nos quiten la casa, ¿verdad? En otras palabras, como aquí está diciendo el versículo. Y dice que volverá Efraín a Egipto, es decir, que de aquello de donde tanto detestaban y de tanto donde se quejaban, porque recordemos cuando Dios llama a Moisés, dice que él había escuchado el clamor y la súplica y el ruego de los hebreos para que los liberara, ¿verdad? Y a veces le sucede así al cristiano. Cuando Dios ya te toma del mundo, te saca de esa vida de dolor, de tristeza, de soledad, de amargura, de enfermedad, para traerte a su familia, añadirte al cuerpo de Cristo, ya estando ahí, volteas y empiezas a desear los ajos y cebollas y la carne que tenías en Egipto. Empiezas a decir, ay, híjole, sí estaba mal, pero no todo estaba tan mal. Es que ahí sí podía yo echarme mis chelas, hasta el full. Sí podía, pues de repente, irme con mis cuates a los bares a bailar y aparte, pues estar ahí con las muchachas. Sí podía yo, pues de repente, pues robar un poco. Me gustaban esas fiestas que le celebraban a sus ídolos, mis compañeros. Entonces, ¿qué onda? Esto le estaba pasando a Israel. De aquello de lo cual se quejaban tanto, ahora lo estaban viviendo, ya lo llevaban en sus corazones, pues se iban a vivir entonces en el mundo. Lo estaban deseando tanto que, órale, volverían a ser esclavos. Cuatro, dice, no harán libaciones a Giovanni, sus sacrificios le serán gratos, como pan de enlutado le serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Ese pan no va a entrar en la casa de Dios. Dice que ya no harán esas libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Dice, como pan de enlutados le serán a ellos. Es como si ellos comieran la comida que se da en una fiesta de duelo. Aplicándola a nuestros tiempos es como si tú fueras a un velorio en donde te dan tus tamales o te dan un mole, pero es una comida que están ofreciendo en el velorio. Tal vez nosotros no tenemos ese problema porque sabemos bien que todo podemos comer, todo es bendecido por Dios si nosotros oramos antes. Pero para ellos sí, porque ellos tenían prohibido siquiera estar en el lugar donde, o tocar al muerto, o comer comida de la fiesta del muerto. Entonces, imagínense al no tener que comer, ellos tenían que primero que nada tragarse su orgullo, su coraje, y tenían que comer cosas inmundas para ellos. Y eso obviamente iba a ser duro, muy doloroso para ellos porque iban a darse cuenta que qué necesidad había de experimentar eso cuando ellos tenían todo en la casa de su padre. ¿Qué necesidad hay de pasar esas cosas? Recordemos, Dios es muy paciente. Habían transcurrido 200 años. O sea, no fue luego, luego. O sea, Dios les esperó muchísimo tiempo y Dios te sigue esperando a ti si no has reaccionado. No esperes a tener que comer cosas que tú digas, ¿Por qué esto? ¿Qué necesidad si antes yo tenía la oportunidad de irme a meter a los mejores restaurantes, o de comerme lo más sabroso, o de poder vivir o de dormir en un lugar limpio, digno, y ahora ando así? Porque eso es lo que provoca el pecado. El diablo es tan mentiroso que te seduce y solamente te ofrece un placer temporal, pero a causa o a través de que tú desobedezcas a Dios y te endulza el oído y te hace creer que no va a pasar nada. No va a pasar nada, te dice. Pero sí, si no te arrepientes y reaccionas a tiempo. Versículo 5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Ya no vas a tener el lugar sagrado donde llevabas tus sacrificios. Ya no vas a tener con qué ofrecerle al Señor porque vas a estar como un esclavo de Egipto o de Asiria. Es decir, vas a estar una vez más en el mundo. Si cuando estamos en la iglesia y muchas veces luchamos con el asistir, con el obedecer a Dios, con el darle a Dios lo que a Él le corresponde, con el de orar, con leer la Biblia. Si luchamos todo el tiempo estando en la iglesia, ¿qué va a pasar si tú ya estás en el mundo? ¿Dónde va a estar esa influencia de parte de Dios para que tú le celebres? Para que tú leas la Biblia. Para que tú ores. El mundo no te va a llevar, no te va a decir tus cuates de parranda, no te va a decir oye, no manches, no fuiste a la iglesia. Al contrario. Si estando en el camino no aprovechas y te está costando otra cosa, imagínate qué vas a hacer cuando ya no tengas esa influencia de Dios a través del pastor, a través de tu familia que probablemente te esté diciendo hijo, hija, mamá, papá, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, mira que necesitamos buscar al Señor. Probablemente tú tengas algún hijo, una hija, probablemente tú tengas a tu esposo, a tu esposa que está alejada del Señor y ellos pueden continuar alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no han visto todavía la mano dura del Señor, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos creen, mira, ando mal y no me pasa nada. No, no ha pasado nada todavía en tu vida porque Dios te está dando la oportunidad de que regreses a Él. Nosotros invitemos, sigamos animando a nuestros seres queridos, sigamos compartiendo la palabra para que muchos se salven de este juicio, no del juicio que va a venir a este mundo porque probablemente no nos toque o no sabemos si Jesucristo viene por nosotros en este tiempo, tal vez, sí es muy probable que ellos experimenten la ira de Dios pero si no y si morimos en esta condición lo más probable es que ellos vengan a experimentar pero la muerte eterna. Entonces, ¿qué haréis en el día de la solemnidad, día de la fiesta de Jehová? Versículo 6 Porque he aquí que he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su planta y espino crecerá en sus moradas. En otras palabras, morirán en el mundo. Cuando huyes al mundo creyendo que es lo mejor para darte la buena vida o sorpresa, es muy probable que ahí te quedes. ¿Por qué? Porque si conociendo a Dios tu corazón se cerró, se hizo duro en el mundo y con toda esa fascinación que te ofrece él y el enemigo, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que vuelvas al Señor a no ser que te dé una buena zarandeada. y probablemente así reacciones y es lo que Dios estaba a punto de traer sobre la nación de Israel para que reaccionara porque era muy terco. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. lo que era atractivo ¿qué pasa cuando una casa es abandonada? Quedan solo ruinas. Pero no solo eso, sino empieza a crecer la hierba, la maleza, el pasto, de tal manera que lo cubre todo, que ya no se aprecia su belleza, ya no es deseable, así se vuelve nuestra vida, ya no es deseable. Lo que antes podría haber tenido un valor en las manos de Dios es lo que también hablábamos la semana pasada, nos volvemos como vasija sin atractivo, ya no hay un deseo y ¿dónde está nuestro valor? El único valor que podemos tener es el que nos ha dado nuestro Dios por medio de Jesucristo. Lo deseable, ellos iban a darse cuenta que iban a andar como vagabundos, iban a ser esclavos de una nación, la nación de Asiria y decir, no, o sea, ¿qué pasó? ¿en qué momento? Pregúntate tú también esto, ¿en qué momento di el primer paso para alejarme del Señor? ¿Cuánto tiempo ya llevo alejado de Dios? y si tú estás pensando en desviarte del Señor, piénsalo bien y no es por el miedo, no es por temor al castigo de Dios, sino más bien ¿qué? ¿qué somos alejados de Dios? Nada. Dice que nada somos nada y nada podemos hacer alejados de Él. Fuera de Él, nada podemos lograr. entonces queremos defendernos con nuestras propias fuerzas y eso va a ser inútil, va a ser en vano. Amén familia. Entonces, en conclusión, Dios no puede ser burlado. No creas que porque no has experimentado consecuencias duras o difíciles quiere decir que Dios esté apapachando tu pecado. tarde o temprano te va a llegar el pago. Tarde o temprano se cosecha lo que se siembra. Más bien, arrepiéntete, busca a Dios, adora a Dios en lugar de tus ídolos, pero también confía en Dios en lugar de que confíes en tus fuerzas o en otras personas. Adórale a Dios de esta manera y continúa avanzando hacia la meta como nos dice el apóstol Pablo en sus cartas. Nosotros deseamos avanzar siempre hacia Dios. Amén familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra Señor. Gracias porque nos hablas Señor con la vida y la situación que experimentó Israel Señor. Ayúdanos a reaccionar si acaso estamos alejados de ti Señor. Y si no estamos alejados sino al contrario Señor estamos buscándote ayúdanos Dios a mantenernos firmes porque eres tú Señor por medio de tu Espíritu Santo el que nos ayuda a estar firmes en ti Señor por medio de tu palabra Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra Señor en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga familia. Nos estamos viendo el domingo.